Tener la posibilidad de saludar a un hombre que está más vivo que nunca, que es el más vivo, que es el más ladrón, que es el más querido, que es el más amado de todos los comediantes tucumanos, es el señor Miguel Martín, que está con nosotros, Miguel querido. No sabía que estaba Miguel Martín. ¡Y Dolor! ¡Buen día! Yo tenía el maríba, macazo de envío, lees impuestos a París, cagámele todo el fin de michi. ¿Qué haces, Miguel? ¿Cómo andás tanto tiempo? Ahora te veo virtualmente y famoso. Claro, más famosa que nunca. Me acuerdo, pobreza antes y ahora hay que tratarlo de usted, ¿no? No lo olvidamos, no lo olvidamos. Cuando íbamos a comprar al almacén, ¿te acordás de lo que está diciendo en los quesos? O sea, que mi mamá me mandaba a comprar al almacén en Famayá. Entonces me mandaba el manco, el manco, se llamaba. Tenía las dos manos, pero era horrible jugando el más que el vago. Y hablando de almacén, estaba el manco, don Orlando, doña Coca, la chula. ¿Ustedes se acuerdan de algún almacén ahí cerca de su casa? Pero claro, mi abuelo, mi abuelo era almacenero. ¡Ojo, eh! ¿Cómo le decían a tu abuelo? Don Méndez. Don Méndez era. ¿Don Méndez? ¿Sabés qué hacíamos nosotros? Agarrábamos las libretes y las poníamos en alcohol a las hojas, entonces el paquete de arroz desaparecía. Desaparecía para siempre. Sos un ladrón maravilloso, Miguel. Bueno, ¿estás listo ya para presentar nuevas funciones en el Teatro Mercedes Sosa? Ahora, en los próximos días, más vivo que nunca. Así es, ahora el viernes 7 y el sábado 8, como está ahí en el Mercedes Sosa, al 30% de la capacidad, bien cuidadito. Ah, yo pensaba que al 30% de descuento. Yo pensaba que al 30% de descuento. Yo pensaba que al 30% de descuento. No, 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 al 100%. Y yo estoy al 110% de la gana de hacerlo. O sea, estoy al 110%. ¡Qué lindo! Internacional. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo verte bien, además, Miguel, después de un año 2020 que ha sido para vos y para todos los artistas muy duro. Te has tenido que sumar a los streamings y además después también has estado con COVID y ahora recuperado con fuerza y haciéndonos reír, como siempre, a los tucumanos y a los argentinos. Sí, yo venía a la temporada, de hecho, dos fines de semana y como dice la nota de Crónica TV, no sé si lo has visto, es decir que está tirado en el pavimento, lo hago todo lastimado, y dice, yo venía pisteando como un campeón, yo lo venía pasando a Flavio Mendoza, a Ángel Carabajal no existí, a la Fátima Flores la pasaba como alambre caído, Moldaski, mirame la patente, pero hasta que me agarro el paredón del COVID-19, le he metido y quedado al mosquero, parece cajón de uva, internado y quedado y cuando llego, me dice el médico, ¿querés saber tu estado? Sí, dígamelo doctor al estado, te lo puedo decir, científicamente o en criollo, no, en criollo no me lo diga, pues ya también hice orellana para el criollo, y también se me ha aflojado, digamos, y me dice el médico, científicamente usted, oficial gordo, está cagado como palo y gallinés, así que he quedado, y recién ahora puedo volver, y bueno, ahora vamos a volver a probar, ¿qué va a ser? Qué bueno, entonces el 6 y el 7, Miguel, entonces en el Teatro Mercedes Sosa. El 7, el viernes 7 y el sábado 8, a las 9 de la noche, tienen tiempo para ir al teatro, salen 10 y cuarto, día y media, se van a comer algo y se vuelven a la casa antes de las 12, en el sobre, antes de que yo los guarde. Qué lindo. Te invitamos el domingo, el domingo te invitamos a Tucumán, las brasas a que cocines, si querés, no tenés que traer nada, te aviso por la duda, porque es más fácil sacar los mocos a Pinocho que pongas algo vos, pero bueno. No más de sacarle jugo a la piedra que algo a mí. Es verdad. Es gratis y ve ahí, pero no es el domingo, el que viene, estamos ya arreglando. Claro, el otro, cuando esté. Ramiro, no seas así, nosotros también los chicos con mucho picante lo queremos tener aquí. Cómo no, cuando quieras. Digo a vos, don Rodrigo, ¿lo podemos invitar un día acá también, un ratito? Por supuesto. Miguel, bueno, Y no, lo que pasa es que yo iba a ir, pero no quiero ir ahora, porque estoy con un problema, ¿entendés? De que si me vuelvo a contagiar, ya es directamente... Cuidate, cuidate, cuidate. Me van a llevar al cementerio del norte. Claro, cuidate mucho, te mandamos un beso grande, te queremos mucho, Miguel. Besos, Igualmente, chicos, los quiero mucho, a vos, a todos, a la audiencia, y ya saben, nunca se rían de gordillo en bicicleta, porque puede ser la tuya. te mandamos un beso, chau, Miguel. Chau, chau. Guadalajara. Guadalajara. Guadalajara.